Hoy vamos a hacer pan de morde en termomí. Necesitaremos 600 gramos de harina de fuerza, levadura fresca, pizca de sal, 350 mililitros de agua, 20 gramos de manteca de cerdo, 20 gramos de azúcar. En primer lugar vamos a poner el agua, la manteca, y el azúcar. Taparemos y programamos. Dos minutos, velocidad 1, 37. Una vez que haya parado, incorporamos ahora la levadura. Mezclamos 10 segundos. Tapamos y velocidad 3. Abrimos y ahora añadiremos la mitad de la harina, que serían 300 gramos. Aquí tenemos la mitad de la harina. 15 segundos. Velocidad 6. Y ahora añadiremos la mitad de la harina, que serían 300 gramos. Y ahora incorporamos la otra mitad de la harina. La sal. Y tapamos. Ahora 3 minutos. Y nada, matamos. Mirad cómo ha doblado su volumen. Ahora vamos a echarlo aquí. Y nada. 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 Vamos a mojar un poquito el molde con aceite. Y reservamos. Vamos a amasar un poquito la masa. Y lo vamos a añadir el molde. Apretaremos bien. Y vamos a dejarlo que fermente como unos 20 minutos. Mirad cómo ha quedado ya el pan. Ahora lo metemos al horno durante una hora a 180 grados. Aquí está el resultado final. Y vamos.